El sindicalista Nilo Salazar afirma que trabajadores de la construcción del departamento de Chinandega sostendrán una reunión el próximo domingo con el fin de buscar acciones para que en los proyectos que se llevan a cabo de esa localidad sean tomados en cuenta y en Managua también están trabajando para posicionarse dentro de dichas obras públicas. Están los proyectos de carretera, como es de Potosí al viejo, he llegado ahí tres veces ahorita y empezamos a, como dicen, a tener contacto con los trabajadores que están de la MECO que son la ampliación de la carretera que está de Chichigalpa a Chinandega y de Chinandega sobre la carretera al Guasable porque para ellos en las organizaciones como nosotros no somos bien vistos. En segundo lugar, porque reclamamos que se cumpla el convenio colectivo y que se cumpla con los salarios y que se cumpla con las leyes, por eso no nos miran bien. Entonces, nuestra lucha es acercarnos, por ejemplo, a los pocos proyectos de Managua. Ahí tenemos ahorita el proyecto que está en el dermatólogo que van a hacer ampliaciones. Ahí tenemos al lado de aquí, ¿cómo se llama? El seminario, que hay otra ampliación. Este otro trabajo allá que está de ahorita, de esta semana, que está de donde es el hospital Soleridad, una cuadra para abajo, en la esquina que le dicen Chico Pelón, ahí algo así. Entonces, todos esos proyectos son de esta semana. Los trabajadores nos están comunicando y nosotros estamos luchando por entrar a trabajar algunos proyectos. Salazar insta a los otros sindicatos a trabajar en conjunto para lograr una negociación con la Cámara Nicaragüense de la Construcción y que se establezca un nuevo salario para dicho sector. Desde el 10 de octubre del 2017, que hubo una negociación y hasta la fecha no quieren negociar. Sin embargo, yo he escuchado en algunos dirigentes que dicen que este es magnífico, que están buscando cómo luchar por el salario de los trabajadores, pero en la práctica yo no los veo. Yo quisiera verlos en la mesa sentados y darme la mano con ellos y que vayamos a luchar frente a los empresarios de la Cámara Nicaragüense de la Construcción y los no que son afiliados a la Cámara, para que realmente le demos respuesta a la clase trabajadora. Noticias 12, Darlen Tellez.